Estuve investigando en redes sociales, foros de opinión y páginas de internet acerca de cuáles son las marcas chinas que en estos momentos son las más influyentes en el mercado mundial y hoy te voy a contar acerca de ellas para que puedas conocerlas. No te olvides que si te gusta mi contenido te puedes suscribir al canal, darle a me gusta y compartir el vídeo. Mi nombre es Víctor Naranjo y esto es Mundo Cars. Bueno primero les comento, en este momento las marcas chinas más influyentes en el mercado automotriz mundial son aproximadamente nueve, pero hay cuatro principales que son las más grandes. ¿Cuáles son? Nada más y nada menos que Beide Chang'an, marca que por cierto es una de mis favoritas chinas porque de verdad la veo muy resistente, tiene modelos muy bonitos, súper equipados y duraderos a mi parecer. Las otras dos son Chery y Jelly, estas son las mayores fabricantes de procedencia china en el mercado mundial, sin embargo hay otras marcas que van a censo y que nos están quedando atrás. La industria automotriz crece cada vez más, eso es algo que no se puede negar, con el pasar de los años cada vez está más globalizada e interdependiente. Y aunque el crecimiento es evidente, también se han experimentado cambios, no sólo en evolución y cambios en los modelos y la seguridad, sino que además hubo también un cambio en los actores, ya que por más de 100 años el mercado estuvo digamos que bastante parejo. En los primeros lugares estaban las marcas europeas y americanas respectivamente, después seguían las marcas japonesas y coreanas que también tenían muy buena táctica de venta, lo que las hizo crecer muy rápido y abarcar un gran mercado. Además de ganar la confianza de los diferentes mercados del mundo, como el caso de Toyota. Pero en los últimos años ha habido una verdadera revolución en toda la industria automotriz y es un nuevo actor que está abarcando una gran parte de toda esta industria automotriz y esta es la denominada revolución china. Obviamente China por su tamaño y sus factores geopolíticos está transformando el ranking mundial de las ventas de autos nuevos. Los carros chinos cada vez se venden más en los diferentes países y continentes, no solamente en Asia, sino que también se vende muy bien en Europa y en todo el continente americano, aunque con muchas diferencias en los diferentes mercados, porque los vehículos comercializados en Norteamérica y Europa cumplen con muchas más normas de seguridad que por ejemplo los modelos que llegan al mercado latinoamericano, pero lo cierto es que se venden muchísimo. Entre todas las marcas hay muchas que merecen ser analizadas, aparte de las cuatro ya mencionadas. Primero debemos saber que como ya lo dije, Beide, Chang'an, Cherry y Jelly son las mayores fabricantes en función de las ventas de los vehículos de marcas propias, porque por ejemplo la empresa Zyke vende mucho más en volumen, pero casi la mitad de todas sus ventas son de unidades fabricadas a empresas con las cuales manejan sociedades y convenios, como lo es por ejemplo Volkswagen y General Motors. Beide es conocida internacionalmente por sus autos eléctricos y enchufables. En el pasado año 2023 fue la segunda marca que más vehículos eléctricos vendió después de Tesla y la primera de autos híbridos enchufables. Su potencial es alto porque se sitúa en un segmento de mercado entre generalista y premiando productos que de verdad están siendo muy competitivos. Y ojo, no solo desde el punto de vista del precio, sino que también de calidad. Y se espera que para este 2024, según estimaciones, esta empresa se convierta en el mayor fabricante del mundo de vehículos eléctricos y así poder desplazar por primera vez a Tesla, lo que sería a mi parecer un hecho histórico. Después está la marca Chang'an, que es una marca que no es tan fuerte en ventas a nivel internacional como Beide, pero es muy potente en China y está creciendo de una manera muy rápida gracias a su variedad. En estos momentos más se están centrando en mercados emergentes, pero obviamente no se descarta que pueda ampliar sus horizontes. Por ejemplo, acá en América del Sur ya sus modelos son conocidos y sus ventas van en aumento, llegando a quedar en listas de los más vendidos en algunos países. En el caso de Chery, que ya tiene más de 1,9 millones de vehículos vendidos, se prepara para la segunda fase de su expansión, que es conquistar Europa. La fórmula que están aplicando quizás se vea simple, pero en realidad es muy inteligente y no es más que crear marcas dedicadas a mercados donde la marca Chery puede que suene muy china, así éstas hagan la diferencia. Por lo mismo nacieron Haeko y Omoda, disponibles en Rusia y algunos mercados asiáticos, y próximamente en Europa. También la marca Chery es el segundo fabricante chino que anuncia el inicio de la producción local en toda Europa. Y de Yelly, podemos decir que es el grupo más internacional gracias a la compra de marcas occidentales. De hecho es el único fabricante chino que posee marcas extranjeras como lo son Volvo, Polestar, Lexus, LBC y parte de Proton y Exmarc. Esta presencia permite a Yelly tener ya ventajas sobre todos sus rivales locales en China, ya que no tiene que preocuparse por posicionar sus marcas chinas. A pesar de ello, el grupo está trabajando para la introducción de la marca Premium Sex en Europa, así como la expansión de Ling y Xi'o. Después de estos cuatro, hay otros seis fabricantes de vehículos chinos que se venden muy bien en los diferentes mercados. Tenemos la empresa conjunta entre Sykes, General Motors y Ghoulin llamada SG-MW, que avanza con fuerza en segmentos populares no solo en China, sino también en algunos países del suroeste asiático. También está una de mis preferidas, una marca que se vende muchísimo, por ejemplo acá en el Ecuador, y es la marca Gridwall Motors, que posee cinco marcas diferentes, Gridwall, Aura, Teng y Javal. Luego está la ya mencionada Syke, propietaria de MG, que es la marca más fuerte china en toda Europa. También tenemos la marca GAT, FAT, Jack y Dong Feng, que tienen un montón de marcas diferentes a las que aún les queda un largo camino por recorrer fuera de China. Pero sin embargo, las que mencioné son las más influyentes. Pero cuéntame, ¿qué te parece a ti esta lista? Recuerda que si deseas adquirir un vehículo y ves en Ecuador Guayaquil, me puedes contactar por mi cuenta de Instagram que te dejo acá abajo. Y adicional, te invito a que me sigas en esa red social. También te recuerdo que si deseas vender tu vehículo de forma segura, puedes seguir la nueva página de Instagram que estoy creando que se llama Vende tu Carro, donde tienes la oportunidad de vender tu vehículo de forma segura y totalmente gratuita. Ahí también vas a poder comprar un vehículo de forma segura donde te pondremos en contacto con el verdadero dueño después de haberte explicado todos los detalles del carro y así no pases malas experiencias en otras plataformas. Así que no esperes más, sigue la página, ayúdanos a crecer y en un futuro no muy lejano ser la mejor opción virtual para vender o comprar tu vehículo del contado de forma segura y gratuita. También te recuerdo que si deseas seguir viendo mi contenido puedes suscribirte a este canal. Además me ayudas muchísimo compartiendo el vídeo y dándole me gusta. Mi nombre es Víctor Naranjo y esto es Mundo Cars. Nos vemos en un próximo vídeo.